¿Qué es la pastoral de la santidad? Una de las tareas importantes que tenemos en la iglesia es el manifestar, el desarrollar y el promover la pastoral de la santidad. Es decir, no solamente es buscar, alentar y fortalecer la vocación a la santidad que todos nosotros tenemos desde el bautismo, sino también promover los ejemplos de vida cristiana que puedan llegar a tener un reconocimiento, sean como beatos o como santos, como es el caso también que hemos tenido en estos días con la alegría de la beatificación de José Gregorio Hernández. Es importante que todos nosotros reconozcamos que este paso de la iglesia no es un simple protocolo, sino que es una manera de recordar que todos nosotros estamos llamados a ser santos. José Gregorio Hernández, San Antonio, San José, Santa Rosa de Lima, la infinidad de santos que tenemos, nos invitan entonces a ti y a mí a ser santos como Dios es santo.